The Market fue un restaurante que me impactó profundamente, me llamó muchísimo la atención. Una de las cosas que más me sorprende es que se han enganchado mucho a ese concepto de servir con ingredientes extremadamente frescos y han logrado crear platos que son verdaderas obras de arte. Lo más importante siempre va a ser la frescura de los ingredientes y la calidad de los platillos que servimos. A veces se pregunta uno cómo con algo tan sencillo son capaces de hacer algo tan profundo. Creo que The Market es único en su estilo, este estilo de hazlo tú mismo, prepáralo tú mismo. Además 24 horas abiertos todos los días de la semana, todos los días del año, eso me llama aún más la atención. Me encantó la sensibilidad que tienen para cocinar y para interpretarse a través de su cocina. Gracias. 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 Gracias.